El espíritu de la Navidad inunda la asociación Yodoy en este día tan especial donde estamos viviendo un almuerzo y unas vivencias luego más adelante que vamos a vivir increíble porque ver sonreír a niños y a mayores también, nosotros, pues eso realmente es muy bonito. Bueno, tengo una colaboradora, ¿no? Tú ayudas también a Yodoy. Sí, desde que ha empezado Pancho Portas aquí en Marbella con su asociación he tratado de siempre estar al lado de él y colaborar dentro de lo que yo pueda, lo que me permite mi trabajo y mis tareas extralaborales, ¿no? Pero es una labor realmente incomiable y sobre todo por la energía que le echa, realmente animo a todo el mundo que se pueda acercar y que elaboren de alguna forma u otra con la asociación. ¿Qué nombre? Liliana, Liliana Martínez. ¡Feliz Navidad, Liliana, que ya también Papá Noel también ha llegado! ¡Liliana, feliz fiesta! ¡Muchas gracias! ¡Liliana, feliz fiesta! ¡Feliz Navidad, Ami! ¡Feliz Navidad, feliz fiesta! ¡Feliz Navidad, feliz fiesta! ¡Feliz Navidad, feliz fiesta! ¡Feliz Navidad, feliz fiesta! Bueno, hoy es un día muy grande para la asociación Yodoy porque hace casi un año, ¿no? Un año que esta asociación… que estamos aquí ayudando en lo que podamos a la gente de Marbella. El presidente de la asociación Yodoy, yo creo que también es una satisfacción ver tantos niños felices en este día en que todos van a recibir regalos. Cuéntame un poquito cómo ha sido todo este proyecto, cómo se está llevando a cabo. Nuestra idea de verdad es ayudar a la gente a que no caigan en el abismo, que les falte trabajo, que se pongan enfermos, echarles una mano hasta que salgan del bache. Pero tenemos un patrocinador que está muy sensibilizado con los niños un poco desprotegidos. Entonces nos ha dicho, estos niños que reciben tantos regalos de segunda mano, lavados y relavados y arreglados para que los niños... No, estos se merecen un regalo nuevo. Entonces nos ha financiado la compra de los juguetes y aquí están los niños esperando con su lista. Si van a hacer realidad lo que han pedido en la carta de Papá Noel. Sí, totalmente. Ya verás las caras de los niños cuando abran sus regalos, van a flipar. He saludado a Papá Noel y tengo el regalo que he pedido. Además son muchos niños los que le vayan a dar cobertura. Sí, sí, sí. Cerca de 100, sí. ¿Vuestra asociación? Marbella rica, Marbella pobre. Hay mucho sufrimiento en Marbella y hay que solucionarlo. Se puede solucionar, ¿vale? Estamos en fiesta. Me gustaría también que dieras tu deseo para el 2018. ¿Cuáles son tus deseos? Pues que haya menos lágrimas por dolor, ¿vale? Sí, ese es mi deseo. Bueno, gracias Pancho. A vosotros, gracias. Bueno, se suele decir que la unión hace la fuerza. Y así es hoy en este día ya, víspera de Navidad, que se une la asociación Nueva Yodoy con ya una veterana de ayudar, que es Carmen Sánchez, con Despertar Sin Violencia. Y qué bonito esta unión, ¿verdad, Carmen? Que de verdad me da mucha emoción. Pues además de verdad porque me parece muy bonito lo que ha hecho Curro. Tenemos 45 niños. Todos los años han tenido su fiesta de Reyes y este año además tienen la de Papá Noel y la de Reyes. Con lo cual agradecísima porque, bueno, pues son muchos menores. Son muchos menores. Y la gente lo está pasando mal y, bueno, esto es una ilusión muy grande para ellos. Y de verdad que le tengo que agradecer mucho el que haya contado con nosotros. Muchísimo. He vivido momentos contigo de dar juguetes y ropa a personas que han necesitado. Pero claro que hemos pasado situaciones todo, ¿no? Con la crisis. Que a lo mejor lo más que se podía dar era ya muñeco reciclado, peluche reciclado. Pero ahora mira que ha sido la carta, ¿no? Pues hombre, esto ha sido la carta importante y además también hemos conseguido para Reyes que los juguetes sean nuevos. O sea, quiero decirte que todos los niños han venido a los Reyes con sus juguetes nuevos. Entonces, era mi mayor ilusión siempre que estos niños, los Reyes y su Papá Noel pudieran traer sus juguetes, que tuvieran una ilusión. Y este año se ha cumplido. Bueno, tienes un proyecto muy grande, muy grande. Me gustaría que me adelantaras un poquito nada más y ya tenemos tiempo de hablar de ello porque hoy el protagonista son los niños. Pues sí, el proyecto es el día 19 de enero. Nos traemos al presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Y bueno, ya instauramos los premios Despertar Sin Violencia porque Despertar Sin Violencia ya ha salido a nivel nacional y europeo. Entonces, hacemos el instaurar nuestros premios, que bueno, se premia gente del Poder Judicial, de la Abogacía, la Escuela L. Ross, mucha gente premiada que se lo merece de verdad. Y bueno, después tendremos unas ponencias muy importantes y sobre todo por la persona que viene, que es una persona muy importante. Carmen, ¿qué le pides al año 2018? Pues lo único que le pido a papá Noel es felicidad para todos, sobre todo para todos los que me rodean, que me parece que es lo más importante. Repartir felicidad y sobre todo a estos niños que además de carecer de muchas cosas, lo que tienen es mucho dolor. Y yo creo que no hay nada más bonito de que pasen estos días tan sumamente maravillosos. Muchas gracias, Carmen. Y yo creo que no hay nada más bonito de que pasen estos días tan sumamente maravillosos. Y yo creo que no hay nada más bonito de que pasen estos días tan sumamente maravillosos. Gracias, Carmen.